Algo que ha caracterizado bastante a Aislinn Derbez es que ella siempre trata de mantener su vida privada en total secreto. Lo que nos quiere compartir es lo único que vamos a saber. En ocasiones ella quiere estar alejada de la atención de los medios de comunicación, pero las buenas noticias a Aislinn le encanta compartirlas con todos sus seguidores, como en esta ocasión. El hombre que se ganó el corazón de Aislinn Derbez fue su gran amigo y compañero de aventuras Jonathan Coven. Él es una celebridad de internet, creador de contenido y conferencista que nació en Bélgica. Él también tiene una sentencia mexicana y por supuesto, no le podemos quitar el ojo de encima. Esta es la primera vez que Aislinn Derbez nos confiesa que sí tiene una relación con Jonathan. Ella nos presenta oficialmente a Coven como su novio. Y aunque muchos de nosotros ya lo sabíamos, ahora sí es oficial. A través de la revista ¿Quién? Aislinn Derbez mencionó que su romance no es nada nuevo, que ya van a cumplir nueve meses de novios. Aislinn aceptó que esta relación llegó en el momento ideal, que para los dos ha significado un aprendizaje constante. Además de que por supuesto han tenido una conexión muy fuerte e increíble. Ahora ya sabemos que oficialmente cuando realizaron un viaje a Guatemala, Aislinn, Jonathan Badir Derbez y el actor a los cianvivancos, Aislinn y Jonathan ya eran novios. Aún así, en ese momento la actriz de La Casa de las Flores se refirió a Jonathan simplemente como su amigo. Las pistas de este romance surgieron cuando Derbez subió una fotografía muy particular, en la que ambos aparecían tomados de las manos. Ahora ellos, a través de la revista ¿Quién? compartieron todos los detalles de su noviazgo. Una de las grandes pasiones que comparte esta pareja son los viajes. Por esta razón en el 2022, conoceremos todas las aventuras que tuvieron, tienen y tendrán. Ellos por supuesto planean viajar por todo el mundo con muchos de sus amigos y por supuesto, la hija de Aislinn Derbez, Kailani. A través de una fotografía y un mensaje, Aislinn Derbez hizo oficial su noviazgo, junto a la postal la hija de Eugenio Derbez. Escribió un texto donde reconoció que la relación con Kuben ha sido muy bonita, además de que le extendió un agradecimiento, tanto por el tiempo como las experiencias que han tenido juntos. Con sus propias palabras, Aislinn Derbez escribió, Gracias Jonathan por las risas, las aventuras, la diversión y el amor que le has traído a mi vida. Desde que te conocí me sorprendió demasiado tu creatividad, tu inteligencia, tu forma tan distinta de vivir la vida. A través de todo lo que haces, no sabemos cuánto dure, pero él ahora está demasiado ch***gón. Como era de esperarse, esta publicación causó sensación en sus millones de seguidores. Pero eso sí, hubo personas que notaron que esta fotografía es demasiado similar a una que tiene Aislinn con su ex esposo Mauricio Ockman. Por su parte, Mauricio Ockman también está feliz de la vida con su nueva pareja. Él también sube demasiadas fotos, demostrándonos que ahora sí está muy enamorado, y que esto va para largo. ¿Será por eso que ahora Aislinn está confirmando su relación con Ockman? ¿Por qué se esperó tanto tiempo? Este fue El Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.